El programa Enredarse, como indica el nombre, trabaja a red. Entonces lo que se intenta buscar es que el colectivo de jóvenes de entre 22 y 34 años que tengan la necesidad de poder definir un reto profesional o vital, o redefinir alguno que ya tengan, poder llevarlo a cabo. El proyecto invita a que estamos entrando en un proceso donde la cooperación es básica. Primero les hacemos recordar qué es lo mejor que llevan dentro, les hacemos recoger sus virtudes, sus momentos de mayor éxito, de mayor bienestar y de esta manera les ayudamos a definir un reto basado en ese bienestar y en esas fortalezas que han encontrado. Entonces el reto siempre estará conectado con ellos mismos. La segunda sesión consistiría en trabajar las creencias que tiene uno mismo, tanto de sí mismo como de lo que le rodea, de los otros, de la realidad en general y sobre todo de cómo estas creencias le afectan en la consecución de su reto. Finalmente en la tercera sesión empezamos trabajando en identificar las personas necesarias, las personas que necesitamos para conseguir nuestro reto, que nos ayudarán paso a paso durante todo el proceso a conseguir nuestro objetivo. Es que uno solo no puede, o si puede lo va a hacer muy rápido y muy superficial, entonces necesita colaborar y cooperar. Las redes de relación, cuando son estructuradas, sólidas y sobre todo cuidadas, permiten construir con más facilidad los retos que uno se propone. Mediante jóvenes que hemos estado formando nosotros internamente, en concreto seis personas, han adoptado la metodología que el Instituto Relacional aporta para llevar a cabo la definición de un reto y la construcción del mismo, pero traducido al lenguaje y al idioma de los jóvenes. Yo creo que eso es la particularidad y la singularidad que le da más peso a este programa, porque realmente hablamos en el mismo lenguaje, sentimos y vivimos las mismas cosas, el mismo contexto social, tenemos, aunque sean objetivos diferentes, pero la manera de enfocarlos es muy similar. Se ha vivido unión, se ha vivido conexión, se ha visto como personas totalmente individuales, se han consolidado y se han creado como un gran equipo, salen de aquí realmente muy unidos, con ganas de unirse a otros jóvenes y que esos jóvenes también tengan la oportunidad que ellos han tenido en estos talleres. Pues me gustaría que sobre todo que se sintieran amos de su vida, que se sintieran poderosos para dirigir su vida, que se sintieran el motor y que se sintieran capaces de todo. Porque una vez pierdes el miedo y la inseguridad personal, ya no nada te para. La experiencia fue muy positiva, porque me hizo conocerme un poco más a mí misma, reafirmarme en cositas que descubrí, en las que igual iba a ir un poco dudosa. Te hace verlo de otra manera, tener otra visión, otra óptica, te envía mensajes a nivel interno, es enviarte mensajes para abrirte, esclarecerte un poquito más el camino, la vía. La experiencia es muy positiva, me ha encantado porque me ha ayudado a ver muchas cosas buenas de mí y que puedo intentar trabajar para poder salir adelante o destacar, digamos. Recomendaría muchísimo a las personas que están en mi misma situación o en un momento en su vida quizás que no saben hacia dónde tirar, que tienen dudas, que no saben formular bien bien o concretar qué es lo que quieren. Yo creo que ese taller les ayudaría. No soluciona la vida, porque no vamos a salir de aquí con la vida solucionada, esto es nuestro problema personal, pero te ayuda muy bien a enfocar y a motivar este tipo de pensamientos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.